Hola amigos de La Costa TV, ya de hoy nos encontramos en la notaría número 7, ya que este año celebran 50 años de estar sirviendo a los guerrerenses. Y con mucho gusto vamos a entrevistar a la licenciada Samantha Salgado Niñoz, quien nos va a contar acerca de estos 50 años. Samantha, ¿qué significa para ti? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy contenta y agradecida de que estén con nosotros. Para compartir que precisamente la notaría 7 de Acapulco cumple 50 años de haberse creado y tenemos pues de alguna manera, aunque no siendo el mismo titular, pero sí manejando una misma línea de formación y de atención al público y de servicio, cumplimos ya 50 años, los primeros 46 años que estuvo el licenciado David Muñoz Rosas, mi abuelo, y ahora ya el periodo que llevo yo como notario titular a cargo de la notaría 7, pues es una experiencia maravillosa. Samantha, también, cuéntanos un poco de lo que has aportado a la notaría número 7. Bueno, yo creo que es difícil decir qué es lo que uno aporta, ¿no? Porque también dicen que el largo en boca propia es vituperio. Pero yo creo que la parte más importante es hacer este cruce generacional, ¿no? Yo creo que tengo la bendición de que fui formada por una persona que durante casi 50 años ejerció esta honorable profesión con muchísima ética, con muchísima honorabilidad, con mucha honradez y dando un buen servicio a los clientes. Y eso finalmente es lo que podemos hacer nosotros los notarios. Nos debemos a la seguridad jurídica, nos debemos a la satisfacción de nuestros clientes también, a trabajar con ética. Y eso es lo más valioso. Finalmente son valores que se aprenden, se aprenden en casa y se continúan también a través del ejercicio notarial ahora, de lo cual me siento muy afortunada y me siento muy agradecida con Dios y con la vida de poder ser ahora yo el titular, notario titular de esta oficina. Porque servir siempre es un gran honor. Y nosotros los notarios tenemos también, por un lado, la responsabilidad y por otro lado la gran satisfacción de saber que con nuestro trabajo aportamos herramientas para que la sociedad tenga una mejor convivencia. Nosotros damos seguridad jurídica a sus contratos, nosotros somos los encargados de que la gente esté tranquila con lo que está contratando, que sepa cuáles son las implicaciones, que sepa cuáles son las consecuencias jurídicas, que tengan una correcta asesoría. Y eso nos permite de alguna manera, de una forma preventiva, participar en que la sociedad se desarrolle con armonía también. Flamenta, cuéntanos cuál ha sido el reto más grande para ti ya como titular de la notaría número 7. Bueno, yo creo que el reto más grande es el mismo que enfrentamos todos los profesionistas jóvenes, que es precisamente generar credibilidad y confiabilidad en las nuevas generaciones. Tenemos, por lo general, o la gente tiene esta noción de que solamente de cierta edad o en ciertas condiciones o de cierto género y realmente tener la oportunidad de haber sido una notario muy joven y de ser una notario mujer también es una gran responsabilidad porque hay que demostrar que sí se puede, hay que sentar el precedente de que definitivamente las mujeres somos capaces y somos competentes y que la seguridad de nuestros clientes no depende de algún factor externo. También nos enteramos por ahí que están estrenando instalaciones. Cuéntanos un poco, da la preguicia a la Costa TV. Ay, pues sí, yo encantada. Gracias por preguntarlo. Nosotros ahora estamos estrenando instalaciones, decidimos en calidad, pues para garantizar la calidad de nuestro servicio, para garantizar la atención al cliente, cambiar nuestras instalaciones para que ahora tengamos pues una mejor manera de servir a los clientes. Estamos ahora en Andrea Doria, número 195, interior 4, en Fraccionamiento Costa Azul. Es la esquina con Horacio Nelson, la verdad es que es muy céntrico, está muy fácil de llegar y pues estamos encantados y encantados de esperarlos aquí y de recibirlos. Muchas gracias, Samantha. ¿Cómo es que te quieras dar a los lectores de la revista La Costa? Bueno, pues agradecerles su tiempo y su atención. Pues decir que es una gran satisfacción que la notaría 7 haya cumplido 50 años, que finalmente nosotros no estamos inventando nada nuevo, que tenemos un modelo de trabajo y de experiencia aplicado que ha dado resultados durante todos estos años y que eso es la garantía que tiene el cliente de que va a tener un resultado satisfactorio con nosotros. 50 años de experiencia se dicen fácil, pero no lo son. Y eso es el respaldo que nosotros tenemos atrás de nuestro servicio, de nuestra función y de lo que ofrecemos a nuestros clientes también. Esto es todo, amigos de La Costa TV. Agradecemos a la licenciada Samantha Salgado. Gracias. Por permitirnos estar el día de hoy aquí con ella, celebrando su 50 aniversario. Y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!